Gracias a Dios, gracias a la vida porque estamos sanos y estamos aquí para ti ¡Mira! En tu brazo tuviste a quien no quisiste, yo solo fui a juego y a ver lo que has hecho conmigo Miente, si dices que no sientes que no fue mi culpa, que me acostumbrara a tu beso Quiero que no nos sienta pena si la golondrina está en su nidito triángulo Y eso no era la forma de decir que no me amas y dejarme llorando solito Que tenga mucha suerte yo le grito a mi cielo que a mi no está mojado de caer Y eso no era la forma de decir que no me amas y dejarme llorando solito Que tenga mucha suerte yo le grito a mi cielo que a mi no está mojado de caer Tú te creíste que con el tiempo de mi cariño ibas a olvidarte Tus pretensiones fueron en vano, yo lo sé Era igual que dejar de hablarte, ya era igual que dejar de amarte Me convencí, no todo es mentira, yo lo sé, tú lo sabes Tú me enseñaste la cosa linda del amor Tú me enseñaste lo que es amar, es de compasión Aquella noche que nos hicimos el amor Bellos momentos que nunca, nunca olvidaré Nunca vida que de nuestro pasado borrar Esos momentos que fueron de felicidad Aquella noche que nos sentimos el amar Aquella historia que nunca, nunca olvidaré Mi amor Me vuelves loco Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir después de hace tiempo Y no me siga más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Ya tú sabes Con la mano para arriba, con la mano para arriba y se hace la salsa Acá Míralo Díselo, brother Vamos a irle a ver ¡Gracias! Vamos a irle a ver